Las cuentas de tu rosario son mo' de mi bendición, tu mirada en el calmario hipercolar. Tus lágrimas son cuentas de un rosario de pinares, líbranos de nuestros males, te pedimos con fervor. Prenda el río del rosario, Señor mío del perdón. Las cuentas de tu rosario son, Madre, mi bendición, tu mirada en el calmario hipercolar. Tu mirada perdida, el perdón nos entrega, y mis labios estremecen por rezarte en oración. Reina mía del rosario, Señor mío del perdón. Las cuentas de tu rosario son, Madre, mi bendición, tu mirada en el calmario hipercolar. Setenta y cinco poemas he soñado componerte, setenta y cinco pegarias te cantó mi corazón. Reina mía del rosario, Señor mío del perdón. 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 Rina mía del rosario, Señor mío del perdón. Gracias.